Y en entretenimiento, con las sirenas encendidas y cargados de juguetes en vez de agua, varios camiones de bomberos llegaron a algunos barrios para alegrar a los niños en estas fechas de Navidades y regalaron un juguete a cada niño. Esto lo realizaron gracias a la Fundación del Quemado del Sur de Nevada. Los bomberos ataviados de la magia de la época pusieron manos a la obra en un complejo de apartamentos con familia de bajos recursos en Norlas Vegas.